¿Qué hacer si has intentado un sistema que funciona para perder peso pero no lo has hecho del todo bien? Pues volver a empezar. ¿Cómo volver a empezar sin comerse la cabeza? En el episodio de hoy vamos a ver, vamos a hablar con una alumna que empezó nuestro método para perder peso sin dejar de comer lo que le gusta. Para perder peso sin hacer dieta y sin dejar de comer lo que te gusta, empezó el sistema pero no lo hizo bien, lo dejó a medias y verás cómo le recomiendo que vuelva a empezar pero con una mentalidad distinta. Si alguna vez en tu vida has empezado algo y lo has dejado a medias, tienes que ver este episodio de hoy. No te lo pierdas. ¡Vamos con él! Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Amería, soy el autor del libro El final de las dietas y del sistema con el mismo nombre. Llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso me dicen aquello de Joaquín, es que lo he probado todo, he probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50 ya no es lo mismo y haga lo que haga parece que nada me funciona. Estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas, de hecho son 3, 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita me encantaría arreglártelo, simplemente visita elfinaldelasdietas.com elfinaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré arreglar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, simplemente contáctanos. En el cuadradito de descripción de este episodio están nuestros números de contacto. Nos contactas, nos dices si quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso. ¿Qué es lo que te ocurre? Si es la granina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo. ¿Dónde está el bloqueo? Eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo. Será un placer ayudarte. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Yo terminé ayer justo las ocho semanas y vi justo el último video que decía cuando se traba el UPI, bueno, como que hay que descansar y que se puede hacer lo del ayuno, que explicás muy bien cómo es que hay que hacer el ayuno y todo. Bueno, te cuento, yo no tuve muy buenos resultados. En el mismo peso quedé, porque tuve altibajos, subí, bajé, tuve vacaciones, subí, después bajé. Bueno, que en el mismo peso que comencé y los centímetros también, subí, bajé y uno solo bajé en total. Entonces, la pregunta es, ¿tomo ese descanso que vos decís y retomo nuevamente? Hago lo del ayuno ahora. Estoy media como perdida. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu sensación? La sensación es que no se ha movido la báscula, no has bajado los kilos que esperabas bajar porque no has hecho el programa del todo bien, del todo estricto. Me has hablado que las vacaciones estaban por el medio y tal. ¿O dirías que sí lo hiciste estricto y que aún así no tuviste resultados? ¿Cuál de esas dos sería la respuesta? No, no, no lo hice estricto. Bueno, en las vacaciones ni hablar, porque dije, bueno, vacaciones de todo, pero durante mi día laboral, que en algún momento hablamos, yo me lo paso mucho en el auto, o sea, como que me cuesta, si bien tuve tus estrategias de respirar igual en el tráfico y todo, como que me costaba mucho hacer las respiraciones. Sí lo hacía la mañana, sí lo hacía la noche, y aumenté esos parámetros, los de amnias, que empecé con muy poquito, llevo 40, sentadillas hago 500, las isométricas hago 9 minutos sin parar, o sea, todos los parámetros fueron mejorados, todos, todos mejoraron en cuanto a lo físico, ¿no? Pero no lo he hecho del todo bien, digamos. Vale, bueno, perfecto. Era simplemente para saber por dónde, porque la respuesta es distinta, la respuesta es muy distinta de, mira, Joaquín, lo he hecho todo a rajatabla, he sido una alumna modelo, lo he hecho todo perfectamente, y no he tenido los resultados que esperaba, que eso conlleva una respuesta, y la otra es como en tu caso, ¿no? No lo he podido hacer del todo bien, he tenido vacaciones, ha habido días que sí, días que no, y aunque algunos parámetros se han movido, pues obviamente el sistema, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, los sistemas están diseñados para hacerse tal como muestra el sistema, y hay dos cosas importantes, esto te lo digo porque te voy a recomendar que vuelvas a empezar de cero, desde ya, o sea, no te esperes, no hagas ayuno, no hagas nada, te voy a recomendar que empieces desde la semana uno, de cero otra vez, pero con una mente un poco distinta, con la mentalidad de que para que este y cualquier sistema que vayas a aprender para que te funcione, lo tienes que hacer, si no es rajatabla, tienes que cumplir dos cosas importantes, ¿ok? tienes que cumplir el orden y tienes que cumplir los pasos, los pasos y el orden, yo lo equiparo para que nos entendamos a cocinar, a una receta, un sistema para obtener resultados es una receta, ¿vale? para tener éxito en la vida, para tener más dinero, para manifestar el amor o para perder peso, es una receta, entonces tú imagínate una receta que quieres hacer un pastel de piña, ¿vale? quieres hacer un pastel de piña, pues vas a Google, a San Google, ¿no? y buscas la receta, la receta tiene dos fases muy importantes, una los ingredientes, que no te falta ningún ingrediente, y otra la sintaxis, los pasos, primero tienes que hacer esto, luego tienes que hacer lo otro, si pones el pastel en el horno antes de haber batido los huevos con la leche, si cambias el orden, aunque todos los ingredientes los tengas, no te va a salir el pastel, y menos si estás haciendo un soufflé o algo que tenga que subir, no va a subir, ¿verdad? porque los pasos no han estado en el orden adecuado, entonces hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta, tener todos los ingredientes y luego que los pasos los hagas en el orden adecuado, si haces eso, te saldrá un pastel de piña, si cambias el orden, pues obviamente cuando pongas eso en el horno, no va a subir y no va a salir un pastel, y si cambias un ingrediente, sobre todo un ingrediente importante, pues en vez de piña, igual si pones manzana, te saldrá un pastel de manzana, pero ya no es un pastel de piña, ¿vale? o sea que un solo ingrediente, a veces nos parece, ah bueno, está menos alto, esta parte no la voy a hacer, si ese ingrediente, a lo mejor es más importante de lo que tú te imaginas, y luego el orden, la sintaxis, no puedes meter la masa en el horno antes de haber batido los huevos con la leche, o sea, hay un orden predeterminado por un motivo importante, estratégico y clave, que es clave, entonces teniéndose eso en mente, con esa mentalidad de que el sistema para que funcione hay que hacerlo, no te lo puedes inventar, o hacerlo a medias, o hacer esto que me gusta y esto que no me gusta, y sobre todo los ingredientes y el orden en que vas a mezclar esos ingredientes, con esa mentalidad en mente, va a ganar redundancia, con esa mentalidad clara, te recomiendo que vos vayas a empezar, que vuelvas a empezar desde la semana uno, y también te recomiendo una cosa muy importante, que aunque, esto es un fallo donde algunos alumnos se atascan, aunque el reto sea de ocho semanas, aunque el reto sea de ocho semanas, no significa que tengas que parar en la semana ocho, dejar de hacerlo todo, y mirar a ver qué pone la báscula, y decir, uh, solo he perdido medio kilo, o solo he perdido ocho kilos, ¿vale? porque el reto es de ocho semanas, porque en ocho semanas, es lo que tu cuerpo necesita para aprender el método, y lo que la gran mayoría de personas, el promedio de las personas, tarda en empezar a ver que los kilos bajan, o sea, la gran mayoría de personas, ya te lo digo ahora, pierden entre cinco y ocho kilos, la primera vez que hacen este programa, de hecho, estoy pensando en rebautizar el programa, o cuando haga la versión número dos, de rebautizarlo con, pierde tus últimos, o tus próximos, cinco kilos en ocho semanas, ¿vale? porque eso es lo que puedo prometer, porque la gran mayoría de personas, pierden entre cinco y ocho kilos en ocho semanas, pero, hay personas que pierden kilos antes de las ocho semanas, los hay, que me dicen, estoy en la semana tres y he perdido cinco kilos, pues esas personas van por delante del promedio, ¿no? van mejor que promedio, y luego hay otras personas que la semana ocho la báscula todavía no se ha movido, porque tienen el metabolismo mucho más atascado, porque tienen muchos más kilos que perder, por X, Y, Z, ¿no? hay, cada persona es un mundo, entonces, hay personas que necesitan esperar la semana nueve, diez, once, doce, y ahí es donde la báscula empieza a bajar, ¿no? entonces, aunque el programa se llame un reto de ocho semanas, la forma correcta de hacerlo, ahora que lo vas a hacer de nuevo, es primero tener la mentalidad de que, o lo hago bien o no lo hago, ¿vale? no te inventes cosas, no hagas pausas, no cambies el método, y segundo, aunque el reto es de ocho semanas, tú espérate las semanas que necesites hasta que la báscula vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando, y es lo que tú has escuchado en el vídeo de la última semana, y la báscula se estabilice, ¿vale? porque la báscula empezará a bajar en la semana ocho, o en la semana tres, o en la semana doce, empezará a bajar, empezará a bajar, continuará bajando, continuará bajando, veas que los kilos siguen bajando, tú sigues haciendo tus ejercicios, tus respiraciones, y todo igual, y llega un momento que la báscula se atasca, y tú sigues haciendo lo mismo y dices, ostras, perdí no sé cuántos kilos, perdí más kilos, perdí más kilos, y ahora parece que me he quedado aquí atascada en este nuevo peso, ahí es donde pasaríamos a la fase de mantenimiento, de la que hablo en la semana ocho, y ahí es donde te diría que te esperes dos o tres meses, porque si has tardado dos o tres meses en bajar de peso, lo inteligente es quedarse dos o tres meses en el nuevo peso, y asegurarse que no hay efecto rebote, que no hay montaña rusa, etcétera, etcétera. Y entonces, entonces es cuando podemos pasar a la fase dos, y la fase dos yo te recomiendo que la hagas sin ayuno, sin hacks y sin truquitos, simplemente después de dos o tres meses de estar en tu nuevo peso ideal, o lo que tu cuerpo cree que es tu peso ideal, si a mí me dices, no Joaquín, es que yo me veo mejor con cinco kilitos menos, este peso está mejor que antes, me ha perdido cinco, siete, ocho o diez kilos, pero quiero perder mínimo cinco más o siete más. Entonces te diría, vale, perfecto, si has esperado ese periodo de acondicionamiento y de asentamiento de los nuevos hábitos y tu nuevo metabolismo y tu nuevo umbral de peso ideal, ahora puedes volver a empezar de cero otra vez, y vuelves a empezar con la semana uno, y luego la semana dos, y vuelves a hacer los retos, y verás que ocurre lo mismo, la báscula empezará a bajar hasta que se quede atascada, y básicamente lo que verás es, estoy atascada, hago una bajada, me quedo en dos o tres meses, hago otra bajada, me quedo en dos o tres meses, y si ya te gusta este peso, ya te quedas ahí, y si necesitas tres escaloncitos, pues tres, dependiendo de dónde empieces, hay personas que tienen un ligero sobrepeso, y hay personas que tienen obesidad mórbida, dependiendo de dónde empieces, tendrías que hacer un escalón, dos, tres o cuatro, hay personas que con una vez, una fase, un escalón, una vez de hacer el programa, ya han perdido sus cinco o seis kilitos que querían perder, y ya están en su peso ideal, pues un escalón y ya está, ya terminaste, si tienes que perder 50 kilos, es distinto, porque 50 kilos de golpe, ni podrás, ni es sano, ni aunque pudieras, te recomendaría yo que los perdices de golpe, porque lo que se pierde rápido, se gana rápido, y eso lesiona más el metabolismo que otra cosa, si tuvieses 50 kilos que perder, te diría exactamente lo que te he dicho, vamos a hacer el programa una vez, vas a perder peso, te vas a quedar en un peso dos o tres meses, lo haremos otra vez, perderás un poquito más, te vas a quedar otra vez dos o tres meses, y con tiempo, y con calma y con tranquilidad, vamos haciendo todos los escalones que haga falta, hasta que me digas, Joaquín, ya estoy donde quería estar, aquí me quedo, vale, pues ya no haces más escalones, ya no hace falta que vuelvas a hacer el programa de nuevo, ¿tiene sentido lo que te he dicho? Sí, perfecto, perfecto, o sea que empiezo de cero, mañana mismo, exacto, mañana mismo, sin esperar a nada, ok, perfecto, y hago también los cuadernos de trabajo, todo lo mismo, todo, con mente, o sea, tabula rasa, con la mente en blanco, como si nunca hubieses visto ni un vídeo, ni escuchado nada, y tómatelo muy en serio, vuélcate al 100%, y verás que, obviamente, las técnicas de respiración, o lo que tengas que hacer, tendrá mucho sentido, y dirás, ah, esto ya me acuerdo, entonces el cuerpo lo recordará, y lo pillará antes, o sea, que esta segunda vez, la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez, cada vez que lo haces, cada vez es más fácil, porque el cuerpo ya tiene memoria, ¿no? Tiene memoria biológica, y recuerda lo que hiciste en otro sitio, pero hazlo así, y verás como esta vez, los resultados son, mucho más bonitos, nos llamarás, si serás chica póster, nos darás tu testimonio, y dirás, Joaquín, he perdido 8 kilos, 7, 6, 10, los que sean, ¿ok? perfecto, perfecto, buenísimo, muchas gracias Joaquín, mañana comienzo nuevamente, perfecto Astrid, y enchúfate a las clases, cada jueves, para las dudas que te surjan, las preguntas que tengas, ya sabes que aquí estamos, para acompañarte, y ayudarte, sí, bueno, muchas gracias, de nada, a ti guapa, bien, espero que te haya gustado, la clase de hoy, recuerda, si es una copia gratis, de mi libro, elfinantelasguetas.com, ¿por qué te digo esto? porque se me están acabando, los ejemplares, estoy regalando el libro, porque los conseguí, a un precio muy baratito, a un precio de descuento, al publicar el libro, el editor me dejó, X ejemplares, unas cuantas cajas, que tengo ahí, en mi garaje, a un precio de descuento, pero eso lo puedo regalar, y solo te pido, que me ayudes, con los gastos de envío, pero se me están terminando ya, y te lo digo, aparte de que se me están terminando, para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas, vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado, y puedes ir comparando, lo que dice el libro, con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más, este contenido gratuito, que es un placer, y me encanta compartir contigo, así que, ve al finaldelasdietas.com, llévate una copia de mi libro, y aprovecha muchísimo más, estas clases, si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar, que te suscribas al canal, y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones, por dos motivos muy importantes, activa las notificaciones, porque estas clases salen, más a menudo de lo, perdón, de lo habitual, antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo, de una vez por semana, así que, si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes, y segundo, porque a partir de ahora, salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana, y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas, cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita, Joaquín Améria está en directo, y podrás conectarte en directo, y podrás hacerme preguntas, y podrás interactuar, cosas muy bonitas, que estamos haciendo en los directos, así que, por esos motivos y muchos más, primero suscríbete, y luego activa las notificaciones, también, si me quieres ayudar, a que el algoritmo de Facebook, me ponga un poquito más arriba, y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas, primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace, con alguien que sepas, que le puede ayudar, y que le puede transformar la vida, y segundo, déjame comentarios, al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia, en el algoritmo, así que, interactúa, déjame comentarios, o directamente, copia y pega el enlace, a alguien que sepas, que le puede ayudar, ya está, no hace falta que te compres, ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente, si te gusta el contenido, me puedes ayudar, comentando, compartiendo, y dejándonos estrellitas, si estás escuchando esto, pues, dejarnos buena nota, déjanos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba, y más gente pueda encontrar, este contenido de calidad, que, no se encuentra en ningún otro sitio, lo que hablamos aquí, no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación, no cubren este tipo, de información, por motivos obvios, así que, yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue, pues mejor, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios, y suscríbete. Ya está, no te pido nada más, es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo, de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio, te hablo aquí en Almería, es un gustazo, el chiste de contigo, y te quiero un montón. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!